Esta conversación es la que nos está a encontrar, ni siquiera anterior, si no me acuerdo, porque yo les decía que, bueno, que va del alto a omega, pues es así, pero que puede ir desde alta a otro omega por todas las distintas ramas, es decir, que en el momento de ir al alto, por una rama mineral, no se pronunciaba la de muchos, desde años, digamos, cuando es una cifra, pues, la de las personas harían tomarse otras cifras, que pues eran por otro tipo de elementos, ya, por lo que estamos a ver, y que evolucionara, que le dará a una cosa que no es una inteligencia, pero no es una recente, que es verdad, porque eran verdaderamente estas ramas, que cuando ya es, las llaman biotas, cuando ya es, claro, no es, el alto a omega se va, pero se va, no se pronunció a estos cambios. Ah, esa era la pregunta, bueno, de todas formas, lo que insinuó Andrés y Taylor no es que haya otra coctelera, es la rama del árbol, cuidado, esto sí que es verdad, que aquí han quedado, en este árbol, han quedado cosas paradas, que cualquier día pueden estallar, evidentemente que sí, pero ten en cuenta que estamos partiendo de alfa, no hay otros puntos de esa departilla, y siempre se llega a omega, que ahí están las piedras, que por aquí han dado hasta el hombre, y que aquí están, no hay nada parado en la evolución, que estas piedras, quién sabe si algún día nos juegan una pasada, quién sabe, entonces, un trillón de años, posiblemente sí, pero a veces estamos en lo mismo, yo había entendido que lo que usted indicaba era que había diferentes puntos de partida, si trataban de que podía entenderlo así, partilar no los hay, ahora que aquí la evolución no se ha parado, es claro, y que en cualquier momento puede estar una evolución lateral que llegue a otros resultados o a los mismos, eso queda abierto. Yo quería tratar, aunque solo sea superficialmente, el tema de los sentimientos, yo entiendo que el hombre, que por su constitución está materialmente constituido, está sometido a una serie de condicionamientos, uno de los condicionamientos que tiene, pues, es el condicionamiento del espacio, el condicionamiento del tiempo, entonces, es lo que está tratando, y de lo que tratamos todos, es de universalizarnos y dominar esos condicionamientos a los que estamos sometidos. Entonces, yo entiendo que los sentimientos son condicionamientos que tiene el hombre, pues, el hombre, según va evolucionando y va universalizándose, va perdiendo sentimientos. Entonces, yo pienso que es un problema de evolución de las personas, o sea, entiendo que en este momento, en algún sitio, hay un hombre que ha llegado a un nivel evolutivo, que está muy por encima del que estamos nosotros, entonces, y ha perdido la mitad de los sentimientos que nosotros tenemos. O sea, para mí, el evolucionar y el universalizarte es, al mismo tiempo, el perder sentimientos. Entonces, me gustaría que tratar eso. Por ejemplo, un caso claro lo tenemos aquí contigo. El otro día, cuando yo te hice una pregunta, que es una pregunta personal, yo no comprendo que haya preguntas personales, cuando respondiste a la pregunta, yo pensaba contestarte, y te voy a contestar ahora porque viene a cuenta. Pero lo que yo te iba a decir es que yo no te agradezco el que hayas contestado con valentía a una cosa que pudiera parecerte personal, porque considero que tú, en el grado evolutivo a que has llegado, no necesitas del cariño o de la aceptación nuestra para sentirte totalmente realizado. Entonces, eso quiere decir que tú, en este caso, porque creo que has llegado a un nivel evolutivo que está por encima del nuestro, no necesitas de mi agradecimiento para sentirte plenamente realizado. O sea, eso es que los hombres, cuando te universalizas, los sentimientos desaparecen y no se necesitan para nada. Yo te diría que la verdad es exactamente lo contrario. Bueno, ante todo aquí jugamos sucio, jugamos sucio. En primer lugar, partes de un supuesto que es que yo estoy más evolucionado y no lo admito, porque lo de la evolución, cada cual lo es en su ambiente. Cualquier manita que pone tuercas ahí, pues está mejor que nosotros, en cuanto a sentimientos y en cuanto a manos, por ejemplo. Es una cualidad humana. Esto en primer lugar. Ahora, ya que te refieres a mí, como algo significativo, no por evolucionarse, por significativo, diría que es todo lo contrario. Si una persona logra saber tanto o ser tanto que pierde sentimientos, esta persona está echada a perder. Está echada a perder. Y si yo doy la impresión de que no necesito sentimientos de nadie, me sabe muy mal. Me doy dos bofetadas en la cara. Muy mal. Yo, mira, yo me acuerdo, déjame terminar y verás. Yo me acuerdo que cuando he estudiado en Alemania, los profesores alemanes de aquellos tiempos, ahora no hacen tanto, nunca se organizaban un sentimiento. Era muy frío, estaba en la lección. Y ya podías tú preguntarles, hacerles la pelota, lo que quisieras. Porque solamente siempre que esta gente fuera estudiante, este profesor sería mucho mejor profesor si fuera más sencillo. Y lo he llevado dando en el corazón que un buen día, se ve que lo insinué sin darme cuenta, y el profesor contestó, no os fiéis jamás de profesores brillantes. Porque los profesores brillantes son una droga y el público no resiste. Entonces cualquier error lo pueden pasar al público. Los profesores no han de ser brillantes, no lo seáis nunca. O sea, soltar la verdad y el que quiera que la acepte. Pues esto, considero que era una respuesta, a mi punto de vista, yo pienso lo contrario. No que hay que cultivar la brillantez, pero sí que el hombre, cuanto más hombre es, más sensible es. De forma que no haya ni un... Ojalá no hubiera ni una hierba que crezca sin que la sintamos. Crecen sin que la sintamos. Pero no sé por qué dices eso exactamente, porque no lo acabo de entender. En realidad... A ver si lo entiendo, digo que cuando llegas a dominar todos los sentimientos, los pierdes todos, no tienes ninguno. Tú llegas a la universalización total y no necesitas del sentimiento para saber que tienes todos los sentimientos. O sea, el hecho de sentir es algo que tienes dentro y que no tienes ni que preguntarte. O sea, cuando... Habrá aquí gente que se sienta más en contacto con los demás que otros. Está claro. En esta misma sala. Entonces, el que más en contacto se sienta con los otros, para mí es el que menos se lo tiene que decir y el que menos siente que está en contacto con los demás. O sea, cuando uno se sienta en el metro en frente de un caballero, yo no necesito conocer a esa persona que tengo enfrente para conocerla plenamente. O sea, el tiempo cósmico que yo necesito para conocer a una persona no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo vital que yo pueda tener. Entonces, en el metro, sentarte en el metro y ver al que tienes enfrente sentado, hay gente que tiene la capacidad de penetrar en esa persona que tiene enfrente y envolverla totalmente. Entonces, yo creo que los que son capaces de hacer eso son los que menos sentimientos tienen. Más o menos el tuyo. Vamos a hacer el rato. Es que creo que hay una institución entre sentimientos y sensibilidad. Y en la persona, de las sentimientos no quiere decir que los pueda controlar. Pero yo creo que el sentimiento es control... No, es el control total de los sentimientos. Entonces, no tener ningún sentimiento. No, 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 eso es el control total. En la medida en que uno tiene integrado su cuerpo sano, fuerte y bien acelerado, no siente que tiene una mano, un dedo o una energía. Entonces, en la medida en que ha integrado todos sus sentidos, no siente... O sea, está todo cubriendo, lo siente todo englobado. Creo que la medida en que domina o está desarrollado su espíritu, no necesita de... ¿Captar qué tiene el frente? No, 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 no. No, 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 no. O sea, en la medida en que uno presta completo, captaría por telepatía o por una medida distinta de lo que ahora tenemos al señor que quiere este tabla de ello. Pero hoy en día no tenemos esas potencias desarrolladas y necesitamos el trato para, por medio de signos, captar a los ciudadanos. Entonces, me parece que a partir de oro hace falta. Entonces, no estamos hechos de materia, sino que estamos hechos de materia y eso otro que no hemos desarrollado. Es que lo que pienso que me ha dado la idea es que, por ejemplo, en la familia, la familia para mí como está... Es lo mismo que has estado diciéndonos en esta exposición. El hecho de que yo ame más a mi hijo que a mi hijo del vecino, a mí me está castrando eso. O sea, es una castración que yo siento, que no digo porque lo siento. Entonces, el hecho de querer yo ame más a mi hijo que al hijo del vecino, para mí ese sentimiento que tengo yo de más sobre mi hijo no me permite el ser yo. O sea, que cuando yo pierda el sentimiento que tengo por mis hijos, entonces en ese momento empecé a ser lo que yo quiero ser. Porque eso quiere decir que tengo el mismo sentimiento por los hijos de los vecinos. O sea, que el hecho de querer a mi mujer me está dejando de querer a las otras mujeres que andan por ahí por la vida. Entonces, yo lo que quiero es querernas a todas. Seguramente tú no quisieras querer a tu hijo más que a los demás, sino llegar a querer a los demás tanto como a tu hijo. Pero, ¿se puede decir más o menos o es distinto? Yo creo que no se puede decir más o menos, porque dentro de su familia a veces te encuentras también con el decir, es que, no sé, te parece como una injusticia preferir a este hijo en este aspecto. Entonces, llegamos a eso, es que ya dejamos otro resto. Yo creo que no es que se quiere más o menos, es que es distinto. No se puede medir el querer. Es decir, tú dices... Pero no se tiene. ¿Eh? No se tiene. Mígateles no tenerlo. No, no, no. No, no. No, no. Yo pienso que no se puede querer, que no se puede medir el querer. El querer es una cosa tan, tan, ¿cómo decir? Que si de verdad es, bueno, querer, amar, no sé cómo llamarlo, tiene que ser tan evolutivo que no se puede medir. Es decir, en este momento que se está ahogando esta persona, yo no pienso que quiera a mi hijo, a mi marido, y me tiro y lo saco, y si me ahogo, me he ahogado. Pero no me pongo a pensar, mira que si me ahogo, resulta que mi hijo se va a quedar el huérfano, que mi marido no va a tener, no sé, a su mujer. No sé cómo decir. Y eso es que es mucho más rico como para decir, yo quiero más a este o quiero menos al otro. Es que no te obliga, no es una elección constante eso. No tenemos que decir, bueno, yo como quiero más al jugado, pues no sé si tengo que tener eso. Entonces, esos son los problemas que para mí no son problemas. A ver, le pego, voy con el coche, le piso a mi marido, le piso, me parece absurdo, no sé cómo decir. No, no me, no me lo podría plantear. Yo lo que quiere decir, yo lo que no es un poco, yo creo que lo que quiere decir es la universalización de los sentimientos. Él se expresa mal al decir que, si lo tengo que decir porque lo conozco, él se expresa mal al decir que no quiere el sentimiento. Es lo que quiere decir es que el sentimiento tiene que ser los sentimientos y te obliga el sal como para que tenga capacidad todo el sentimiento político. Es el que va a pasar. Lo que se ha explicado, me he dicho. ¿A qué llamamos sentimiento? Bueno, ¿a qué llama él o a qué llamo yo? Porque si hay un problema, volvemos a las palabras. Yo no voy a hablar de sentimientos, se puede hablar de la voz. De todas formas, no perdemos tiempo, con el cuidado no se preocupe. No te preocupamos. Es un principio que entendemos por sentimiento todos o por lo menos objetivamente, porque si no ya es que me riego. Sí, bueno, vamos a terminar la rueda. A ver, Hermes. En el fondo, creo que el problema es el de siempre. Que no, tenemos dentro una siedad y no hay capacidad de transmitir o las alforjas, no te dicen. Porque si el sentimiento, en el fondo, yo lo veo como una captación, o sea, una capacidad mediante unos sensores de recibir unos impulsos externos y cuando los tenemos, procesar. Quiero decir que, entonces, si tenemos la capacidad equilibrada entre nuestro programa o capacidad, diríamos, de procesamiento con los datos que nos entran, la cosa marcha, vamos a equilibrar. Entonces, el estreno también me da la sensación de que, como yo te entiendo, es una descompensación entre la capacidad de procesamiento, o sea, el programa que tienes, que es el fruto del momento evolutivo, con lo que tú captas. Tienes una capacidad o una sensibilidad de captación de input superior al grado de evolución personal, pero no eres capaz de procesar y eso es una tensión, es un traumatismo. Tanto más evolucionados estemos, yo creo que es que nuestra capacidad de procesamiento será mayor. Por lo que es lo mismo, seremos capaces de sentir más a través de más sensores, no sensibilizando. Es un poco, o sea, estoy hablando de lo que decía Antonio. Más evolucionados, más capacidad de sensar, más input y más capacidad de procesar. Yo llego a donde tengo que llegar procesando más, pero procesando mi entorno, no rompiendo conmigo, poniéndome más en contacto conmigo. Yo creo que ahí ya has dado, porque es que él pretende llegar más de lo que de la capacidad de la gente. Es tiempo, por delante y eso creo que nos pasa a todos, a mí me pasa a todos. Pero, si lo que yo pienso, a ti no son ninguno sin input terribles, pero no puede descargarlo. O sea, porque es humano todavía, está en evolución. Es posible, porque existe la posibilidad de con una sola palabra entenderlo todo. Con una sola palabra lo entiendes todo. Entonces, con un solo sentimiento, que para mí al final desaparece, lo has entendido todo. no necesitas no necesitas más no necesitas más datos. O sea, lo puedes concentrar en una sola cosa. No, no, es que hay un contenido que hay una sensibilidad a esa novia caiga. Lo que estás captando son infinidad de matices, lo que pasa que hay un solo golpe de vista. es que hay un solo golpe de vista. al revés. Has aumentado la sensibilidad. Sí, está bien. Yo sí creo que si hay unido cuando se va a tener dos recintos, es definido que no se concentra muy bien en el futuro. Y entonces, recordándonos un poco para rectificarlo, es el tema que se supera a sí misma y va creciendo la evolución de lo que se separa de la manada para conseguir llegar a esta dirección que va subiendo desde la cuenta y su misión es por de la manada trasciada. Y el problema es que se realizan todos los que estamos condicionados ideológicamente a desarrollarlo o a realizarlo o a a proseguir en el camino de qué existir. Eso al ser lo que vamos es lo que vamos con activamente de una manera que actualmente es en forma de parejas y no es cristiano no es en la existencia de la realización igual del hombre. Entonces, ya lo eso lleva a todo lo que es que el hombre es lo que vamos en este paso. Esto también es decir una paraje. No sé, eso es un poco como el paso de la religión de Rafa a la religión a la religión universal. Por ejemplo, hay un momento que se nos permite en el anterior cuando le dicen aquí está tu madre y tus hermanos y dice no, mis hermanos y mis padres son todos un poco. Y da la sensación de que no reconoce a su familia. Cuando está reconociendo de verdad a toda la familia no es un poco ese mismo paso que existe. La familia es mala, claro, pero no la patria la auténtica, la grande. Es la pequeña familia un sector de la familia. Bueno, yo creo que la respuesta es, técnicamente hablando o teológicamente hablando, la respuesta es bastante fácil. Queda muy clara la pregunta. El hombre tiene objetivos. Reduciendo al hombre de la inteligencia y voluntad que son las dos grandes potencias. Los objetos de la inteligencia que es la verdad, las cosas verdaderas. Los de la voluntad que es el amor o la bondad. El hombre debe saber que cuando orienta el foco de su atención intelectual o cordial a un objeto, este objeto es siempre provisional. Por lo tanto, tú te dedicas a amar. En realidad cuando amas a una persona o a dos o a diez, no hace más que reducir el objetivo. Tú amas provisionalmente. Aquello automáticamente es símbolo de la universalidad que tú quieres amar. Tú amas a todos en uno o en dos o en tres. El hecho de universalizar o totalizar o el objetivo se llama herejía. O sea, cuando tú dices yo amo a este y no quiero amar a nadie más, tú ahora has universalizado a un objetivo y te has hecho Dios. Y has hecho del objeto un Dios y entonces estás fuerte. En cambio, cuando tú amas una persona o diez o veinte las que sean, pero sabes que es provisional, es tú no más que el símbolo de la totalidad que tú vas a amar y que deseas amar, entonces estás en marido. Como se ve claro, el problema es ir por la vida cogiendo objetivos y divinizándolos. Este es el problema. Por tanto, ¿cuál es un hombre? Cuanto más perfecto es, menos sentimientos tiene. Es perfecto, yo creo que he intuido ahí enseguida. Es perfecto en el sentido de que el hombre cuanto más evoluciona, menos objetos concretos y aislados tiene, porque los tiene todos metidos en una gran esfera, sí que es perfecto. Y por tanto, el hombre cuando me evoluciona, dice, este sentimiento que voy a tener ahora, o este saber, me eclipsa, me proyecta sombra sobre otros más universales, porque me aprieto el sentimiento y lo escondo en el bolsillo, cuando no me oscurezcan los ojos. En cambio, cuando tú dedicas una cosa, un saber, o un sentimiento, este sentimiento me empuja hacia más saber de cono, ¿no? De forma que dentro de ese sentimiento o en ese sentimiento se hacen objetivos otros sentimientos, usted lo hace. dicho en términos ignacianos, en tanto, en cuanto. Tú has de amar una cosa o entender una cosa en cuanto a esto es símbolo y proyección hacia lo unido. Creo que es lo que querías más o menos. Bueno, creo que es muy largo, ¿verdad? Nos damos hasta dentro de 15 días. Gracias.